Gracias por continuar acompañándonos hoy en Gerencia para Todos, específicamente tocando el tema de responsabilidad social de las empresas. Está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Caracas, el doctor Víctor Maldonado. Conversábamos acerca de ese efecto iceberg. Es decir, hay cosas que se ven, cosas que las empresas están haciendo y cosas que no se ven. Hay muchas cosas profundamente, se realizan socialmente, que hace el sector privado y que no se ven. En el caso particular de la Cámara de Caracas, ¿qué actividad realiza en ese sentido, en coordinación con las empresas que la componen? Mira, yo creo que nuestro gran esfuerzo anual, el encuentro empresarial, el llenar el auditorio de B o de Corbanca, de estudiantes, de permitirles que ellos vengan gratuitamente a oír a empresarios y agravar experiencias de éxito, de resiliencia, de que aquí en Venezuela sí se puede, bueno, forma parte de nuestra responsabilidad, o sea, el formar y el generar, el servir de plataforma para las iniciativas del futuro. En esa oportunidad nosotros damos cinco becas todos los años para que estudiantes de pocos recursos puedan pagar su universidad o puedan complementar todo lo que significa la vida universitaria. Nosotros también tenemos un fondo rotativo para ayudar a microempresarios que están pasando por mala situación, que los han robado, que se les han incendiado sus comercios. Y bueno, y eso por supuesto no lo publicamos, sino que simplemente es un aporte de nuestros empresarios para eso, para sortear la mala situación. A través de nuestras empresas son muchísimas las iniciativas. Por ejemplo, Huataca Producciones, que es, digamos, una de nuestras empresas afiliadas, ellos tienen un carisma muy, pero muy especial y muy importante, que es el desarrollo de nuevos talentos, de música urbana. Y en este salón, en este auditorio que tú quieres y aprecias tanto, bueno, presentamos por primera vez a Pacho Flores. Aquí, en este salón, se presentó por primera vez el ensamble de C4 Trío. En nuestro encuentro empresarial fue que se ensambló a Gualberto Ibarreto con C4 Trío, que fueron nominados al Grammy. Y entonces, claro, nosotros generamos un espacio para el nuevo talento, que tú sabes que necesita el primer auditorio, necesita los primeros aplausos. Bueno, a mí me parece importante también decir que Empresas Polar, por ejemplo, entre sus muchas, muchísimas expresiones de responsabilidad social y empresarial, está Caña, que es, digamos, el centro de atención nutricional infantil en antímano, que enseña a nuestras mujeres pobres a resolver problemas cotidianos de lactancia y a evitar que nuestros niños se mueran malnutridos o estén deshidratados. Son muchísimas las experiencias, muchísima fe y alegría. Es un gran receptor de la responsabilidad empresarial de la empresa venezolana. Hay cientos de escuelas populares llenas de canchas construidas por la empresa privada venezolana. El dividendo voluntario para la comunidad, que fue la primera gran iniciativa antes del boom de la responsabilidad social y empresarial, todavía existe, hace cosas, diseña proyectos, está insertado en los barrios, construye los condominios populares, le genera seguridad y sentido de propiedad a los sectores, digamos, más pobres de nuestra ciudad. El Bancaribe, por ejemplo, tiene un carisma muy especial de apalancamiento y acompañamiento del sistema de orquestas juveniles e infantiles. Bueno, digamos que hay miles de expresiones que nosotros contabilizamos, algunas más públicas que otras, unas, digamos, de mayor envergadura que otras, pero que en suma nos hacen aparecer a nosotros como buenos acompañantes de esta sociedad. Y eso, además, tiene que vincularse con lo que discutíamos anteriormente. Nosotros tenemos en nuestra nómina a 5 millones de venezolanos. El sector empresarial privado tiene 5 millones de venezolanos en su nómina. Bueno, que algunos de ellos tienen, todos tienen acceso a Seguro Social, todos ellos tienen, o buena parte de ellos tienen acceso a HCM. Todos ellos viven y conviven con nosotros, transitan nuestra propia vida, sufren nuestras propias, las mismas ansiedades y celebran con nosotros la misma Navidad. Bueno, ese acompañamiento forma parte de la responsabilidad del país. El que haya 460 mil empresas que todavía están aquí, a pesar de lo hostil, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, oye, forma parte de un compromiso con el país que no se puede soslayar, que no se puede menospreciar y que es muy importante para el presente de Venezuela, pero también para su futuro. Ahora, la fortaleza que requiere un empresario, un emprendedor, para sostener a sus empresas, para ayudar a sus trabajadores, y para hacer esa contribución social, ¿cómo se apoya en la Cámara de Caracas para ellos? ¿Cómo la Cámara de Caracas ayuda a esos empresarios emprendedores? La Cámara de Caracas es la voz de los empresarios de Caracas, defiende principios y valores. Él transmite seguridad sobre la lógica y el sentido de la libertad, los derechos de propiedad, el libre comercio, pero además es un magnífico punto de encuentro para intercambiar experiencias y complementar necesidades. En la Cámara de Caracas se discute con claridad y se consiguen recursos. Yo he visto en la cotidianidad, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, el ortopédico infantil, que siempre hace falta, digamos, un medio para completar un real, y es en la Cámara de Caracas que a veces ese medio se complementa. Toda la iniciativa de la Cámara de Caracas para fortalecer al empresario popular, es una iniciativa colectiva, conjunta. Bueno, yo creo que no hay experiencia buena que se ejerza en soledad y creo que los gremios son un magnífico escenario para sentirse acompañado, para ratificar que se están haciendo bien las cosas, para ratificar que no es uno solo el que está manteniendo y propiciando iniciativas que dan más allá de las meras obligaciones. Eso construye una autoestima colectiva y un sentido de identidad que fortalece y que nos proyecta hacia el futuro y nos da muchísimas fuerzas para seguir adelante. Vamos a continuar complementando estas ideas después de la siguiente pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!